El 5 de enero la Asamblea Nacional se juramentó. Su nueva directiva, su compromiso con el pueblo de Venezuela, muy claro y establecido. Hoy 10 de enero se consumó la usurpación. Hoy 10 de enero el mundo lo desconoció. Hoy 10 de enero la Asamblea Nacional recibió decenas de llamadas de mandatarios, dirigentes, respaldando la opción. Que si vamos a ir adelante, claro que vamos a ir adelante. Claro que vamos a asumir la responsabilidad. Ahora, faltan dos elementos importantes. Pueblo de Venezuela, a ustedes los convoco. Mañana 11 de la mañana, PNUD Cabildo Abierto. Elemento fundamental en el proceso de presión para el cese de la usurpación, lograr el gobierno de transición y tener elecciones libres. Y el factor adicional, lo saben, hemos hablado con ellos, les hemos dirigido un mensaje, las Fuerzas Armadas Nacionales. Hoy no tienen comandante en jefe.